Hola, mi nombre es Alejandro Gallardo, estudio las carreras de Ingeniería Mecatrónica con Ingeniería Industrial en el último semestre y soy el presidente del Laboratorio Maker o Maker Lab. El Maker Lab es el Laboratorio de Diseño y Creación del alumnado del ITAM. Es un laboratorio de Ingeniería impulsado por alumnos de las diferentes carreras y que es respaldado por la División Académica de Ingeniería de nuestra institución. Un laboratorio de Ingeniería es un espacio donde los integrantes del alumnado pueden realizar sus proyectos de manera física. No importa si es un alumno específicamente de Ingeniería, estos espacios son abiertos en general para cualquier alumno para que puedan desarrollar sus ideas más creativas. El recuento 2022 del Maker Lab se centra en cuatro principales puntos. El primero, creamos más de 250 piezas a lo largo de todo el año. El segundo es que estas piezas fueron para impulsar a más de 40 proyectos de los miembros de la comunidad del ITAM. El tercero es que de estos proyectos, cinco son de grande impacto, como lo es el proyecto de ITAMCraft para crear el modelo virtual del campus Río Hondo. Y el cuarto es que, con la renovación tecnológica que se ha tenido del laboratorio, estamos listos para iniciar 2023. Los alumnos pueden enviarnos sus diseños o sus ideas para ser fabricadas en acrílico, en madera, en plásticos, en resinas y a partir de ese proceso nosotros nos encargamos de fabricarlos. Este proyecto no se hubiera consolidado sin el apoyo de la División Académica de Ingeniería. El profesor titular de este proyecto es el doctor Ante Salcedo y desde su visión nos ha impulsado tanto para los materiales, como el espacio, como las estrategias para saber cómo este laboratorio puede alcanzar y apoyar a más integrantes de la comunidad ITAM. Hola, yo soy Armando Limón. Yo formo parte del equipo de Maker Lab como director de desarrollo digital. Yo estudio la carrera de Ingeniería en Computación y me encuentro cursando el séptimo semestre. ITAMCraft es el modelo virtual de nuestra institución que busca hacer lo más preciso a la realidad y está escalado uno a uno. Es un proyecto desarrollado en el famoso videojuego Minecraft donde un metro equivale a un bloque dentro del videojuego. El proyecto comenzó como una idea de cinco estudiantes del alumnado del ITAM y actualmente ya con metas más claras y objetivos desarrollados buscamos que el ITAM, su versión en Minecraft, pueda ser visitado por cualquier persona en el mundo porque Minecraft es una herramienta que nos permite hacer diversidad de cosas entre ellas construcciones y se recalca por su popularidad. Cualquier persona que tenga una computadora puede entrar al campus, puede construir, puede proponer nuevas ideas y puede dejar volar su imaginación. Pueden contactar al Maker Lab de tres maneras. En primer lugar, a través de nuestras redes sociales buscando el hashtag o el arroba Maker Lab ITAM. En segundo lugar, a través de nuestra extensión. Ustedes se comunican al número del ITAM y la extensión es 3605 o pueden buscar a cualquier miembro del profesorado de ingeniería y ellos les indicarán dónde encontrarnos. Como integrante de la comunidad ITAM, quiero extender la invitación a todos los miembros del alumnado, del profesorado, de los diferentes centros y asociaciones que existen dentro de nuestra institución para que participen con el ITAM y con el Maker Lab para formar sus ideas más creativas. Actualmente tenemos asociaciones con diversas organizaciones, tales como el Epic Lab, el Quantum Lab, pero nos gustaría apoyar a más alumnos para que puedan hacer realidad sus ideas más innovadoras.